Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Wow, hablando de la traición, cada hermano se presenta, cada hermano es un yo Pero cuidado que con él no cometo traición, Romulo no mata a Remus sino a la loba que lo crió A quien lo aromantó dentro de su puto templo, a quien con sacrificio desde el nacimiento Y de la traición, que coño me estás diciendo, me clavaste un puñal y se me oxidó dentro Se te oxidó dentro, pero que me estás contando, ahora tú coges la mano, luego avisas los hermanos Son dos juntos contra uno y mira lo que me ha tocado, me tocando el panorama y a los dos me lo he follado Me lo he follado que parque el anamigo, pero en esto tú eres un primo El tipo se piensa que nos va destruido como las torres gemelas que estaba planeado por Estados Unidos Hermano, la verdad que estás diciendo, porque intentas rapear y no te entiendo Ahora de las torres gemelas hablas como el resto, no es lo alto que sea, es tener buenos cimientos Son buenos cimientos, pero no me da la gana, si la bomba había estallado dentro de este panorama Ahora es lo que te cuenta de la CIA y esa mierda, si tú tienes más mentiras, las mentiras te cuenta Wow, de la CIA cabrón, te va a poner una bomba en modo de despertador Puesto que el despertador es tu bomba maricón, siempre con el miedo al clic-clac del puto reloj A clic-clac del espleloj y exploto aquí, ¿qué cojones me vienes a decir? Si me lo paso mejor en la batalla contra ti, que Vladimir Putin en una partida de RIC En una partida de RIC, pero es hipocresía lo que dices por ahí Tú apoyas a la guerra, pero papi, no es así, la guerra es la palabra de uno que no va pa' allí No va pa' allí, qué chavales, me da que ahora enfrente yo tengo a dos retarders De Putin no me hablen los chavales, pues tomo Chernobyl, menudos polvos nucleares Última Menudos polvos nucleares cabrón, pero simplemente meto energía en el patrón Me habla de eso el cabrón, no es polvos nucleares, pero mi mente funciona cual reactor Tiempo Sergio, Apotema y Beirat, sepárense ahí un poquito De una Jurado, señala al que se va, vale Tres, dos, uno Se va Sergio, ruido pa' él, por favor Tenemos a Beirat y Apotema en la siguiente ronda